La actividad económica de Aguascalientes se recupera y retoma su crecimiento, así lo señaló el gobernador Martín Orozco Sandoval al dar a conocer que, de acuerdo a la publicación del indicador trimestral de la actividad económica estatal del Inegi, la entidad se ubicó en la tercera posición del comparativo nacional entre las entidades con mayor incremento durante el primer trimestre. El estado registró un crecimiento con cifras originales de 2.0% anual. En dicho periodo, solo siete estados del país mostraron variación positiva, que a nivel nacional reportó una caída del 3.4%. El mandatario estatal aseguró que estos indicadores demuestran que Aguascalientes mantiene, a pesar de los estragos de la pandemia, una economía sólida gracias a la contribución de este gobierno para generar las condiciones que permitan la atracción de más inversión. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, agregó que, a pesar de las ligeras disminuciones presentadas en la producción agrícola y agropecuaria de la entidad, así como en el comercio y soportando dicho crecimiento, ha registrado un incremento del 7.4% anual en lo que refiere a la manufactura, construcción, minería y energía. Con imágenes de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.